Aquí tenemos un final de plana o tapa. Este es el corte que se le ha dado y vamos a enseñaros a cortarlo correctamente. En primer lugar, tenemos que seguir las fibras de la carne. Como veis, van por aquí. Vamos a limpiar. Esto es una pieza que la cortas mal en muchos sitios. Si seguimos el corte a las fibras, nos va a resultar duro. Tenemos que cortar en contra de las fibras. Es decir, las fibras van así, nosotros tenemos que cortar así. Si cortamos así, nos va a salir duro. ¿De acuerdo? Este es el corte que se le ha dado a la pieza, por tanto estaba mal cortada. Vamos a limpiar bien las filetas. Entonces, en lugar de cortar así, lo que vamos a hacer es eliminar un trozo y cortar filetes en sentido correcto. Este es el sentido correcto. Estas fibras van así. Siempre nos van a salir tiernitos, en este sentido. Estas fibras van así. Estas fibras van así. Estas fibras van así. Gracias por ver el video.